Hace cuatro años mi vida era completamente diferente. Llegué a New York con las tablas en la cabeza, sin carro, sin dinero, sin casa, y lo más triste, sin autoestima, con mi amor propio por el suelo. El día que empecé a trabajar en mí, todo cambió para mí. Hoy en día tengo un movimiento de mujeres llamada Mujer Integral, Mujer Exitosa, una red con mi línea de deporte, Flexi Sportwear, y vivimos en la creación de eventos, cursos online, y todo lo que despierte los sueños dormidos en ti. Es hora de despertar, es hora de potencializar todo ese poder y esos tesoros que tienes dormidos allá adentro. Empezar a trabajar en el mejor emprendimiento que podemos tener, nosotros. Llegó la hora de creer, llegó la hora de cambiar, crecer y crear. Crear esa nueva historia, esa historia en la que tú eres la protagonista.